Hoy vamos a aprender acerca de los beneficios del aceite de almendra y es por ello que está Marcela Flores. Ella pues tiene una línea especial que como emprendedora ha elaborado y es por eso que nos va a comentar hoy todo acerca del aceite de almendra. Bienvenida. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Y bueno, yo estuve ya indagando un poco y saben que es abogada, pero sin duda pues muy creativa. Y además que me llama la atención que te dedicaste a hacer este tipo de cosas cosméticas que nos ayudan mucho a las mujeres. Productos 100% naturales. Todos son extraídos de frutas o semillas de frutas. En este caso estamos hablando del aceite de almendra que se extrae mediante prensa fría. Que es el aceite, cuando se extrae mediante prensa fría es el aceite ideal para aplicarlo ya sea en el cabello o en el cuerpo ya que guarda todas sus propiedades. El método de extracción de prensa fría significa una extracción con calor menos de 50 grados centígrados. Entonces sí, es un aceite rico en ácidos grasos como omega 3, omega 6, ácido laurúico que es un ácido que solo se encuentra en el aceite de coco y en la leche materna. Entonces es totalmente antibírico y tiene vitamina A, vitamina E, por lo cual es súper ideal para pieles que son extremadamente resecas. Bueno, hace poco que estuve haciendo mucho viento, realmente la piel, yo soy piel seca, entonces tiende a resecar mucho más y si necesitas la piel como emolientes y el aceite por naturaleza ya sea el de almendra como es el de hoy, el de coco, entre otros o de semillas es como el ideal para rehidratar la piel. Exacto. Ahora, ¿qué presentación nos creaste o con cuál comenzaste? Tenemos la presentación de 250 ml que es la que está a un ladito, tenemos la de 500 ml y la de 125 ml. Pero los tres de enfrente son aceite. Los tres son aceite y tenemos también producto elaborado a base de aceite de almendras como es un exfoliante para pies, que es para más que todo cuando tenemos la parte del talón un poco reseca, que las mujeres tendemos a tenerla porque utilizamos sandalias muy seguido o zapatos que son con talón descubierto. ¿Ese exfoliante es ideal utilizarlo una vez a la semana? Sí, es ideal utilizarlo otras veces a la semana, más que todo directamente en los pies, ya que aparte de que nos ayuda a quitar las impurezas del pie, lo hidrata profundamente. ¿Por el? Por el aceite, está hecho a base de aceite de coco y de almendras, entonces ambos son totalmente nutritivos e hidratantes, entonces sí controla mucho la resequedad del pie. Voy a tomarlo para ver de qué se trata y es el que dices que es para manos y pies. Es para manos y pies, porque el grano es bastante grueso, entonces en esa parte del cuerpo necesitamos un grano grueso para quitar un poco más las impurezas y tiene aditivos como ingredientes adicionales como el aceite de menta, bergamota y lavanda para mantener fresco el pie y evitar los malos olores. Y que se sienta pues refrescante también. Que se sienta refrescante también. Este es el de almendra. Sí, de 250 ml. Orgánico, dice 100% virgen. Y puedo probarlo. Claro que sí. Me decías que para las personas que padecen de eczemas, cuando no es demasiado grande. Problemas que no sean muy complicados en la piel, porque cuando se trata de un problema muy grave sí es indicado visitar a un dermatólogo, pero si tenemos un problema de resequedad extrema, eczema, esporiasis, sí podemos utilizarlo como una, con nuestra rutina diaria. O sea, sí, no tiene olor. Eso es algo bien importante del aceite de almendra que es totalmente natural. Que si nosotros olemos un puñito de aceite de almendra es totalmente inoloro, no se siente olor alguno. Entonces el aceite al momento de extraerlo tampoco tiene olor. No huele, a menos que tú le pongas. A menos que se mezcle con algún aceite esencial, ya que es ideal también para aceite base para masaje. Pero sí es importante recalcar que un aceite 100% natural y orgánico no tiene aditivos ni olor. Y eso es lo que se busca hoy en día, mucha gente alérgica. A los alérgicos, exacto. Y entonces pues es una buena etapa. Puede mezclarse y yo lo recomiendo también que se mezcle con aceites esenciales, como por ejemplo el de lavanda, si de repente queremos hacernos un masajito, el de clavo de olor también, entonces sí se puede mezclar. Pero el aceite puro, puro no tiene olor. ¿Y este mismo aceite es el que se debería poner o se pone uno en la piel y el mismo aceite para el cabello? El mismo aceite para el cabello. O sea, tiene muchas funciones. Tiene múltiples funciones, sirve tanto para el cabello como para la piel en general. ¿Y pero en el rostro lo recomienda? En el rostro se recomienda, se recomienda cuando hay un rostro que es una piel seca, también como en su poder emoliente ayuda a la reducción de ojeras. Entonces hay clientas que lo incluyen en su rutina de belleza aplicándolo todas las noches. Y te digo por lo del aceite, que a veces la gente le está huyendo a lo aceitoso, porque siente miedo que le vayan a salir espinillas. Eso se recomienda cuando es un rostro totalmente seco. Sí, que no tiene cebosidad. Que no sea cebosidad, porque si tenemos un rostro graso, sí, chocaría la grasa del aceite de almendra con la grasa de nuestro rostro. Y por ejemplo para el cabello, que hoy en día se decolora tanto, necesitamos un hidratante y el aceite pues es ideal, pero ¿a qué horas no lo deberíamos de colocar? Nosotros le recomendamos colocarlo en una noche antes del día en que se vaya a lavar. Que se va a lavar, porque por supuesto va a quedar bien grasoso. Por supuesto, entonces se pone desde el cuero cabelludo hasta las puntas a dejarlo bien empapadito y dormimos con el aceite. No mancha la ropa de cama y tampoco nos va a producir algún olor desagradable, ya que es totalmente inolor. Entonces podemos dormir con él perfectamente y lo retiramos con abundante agua y abundante champú al día siguiente. Y el pelo nos queda totalmente suave y nutritivo. En la piel pues es diferente porque se va como consumiendo. En la piel es diferente, es de rápida absorción, eso también porque a veces no nos gusta como ponernos algo y quedarnos como grasosas o mantecosas, entonces rápidamente se aplica y es de rápida absorción. Hay clientas, esto es cuestión de gusto realmente, que lo mezclan con su crema corporal, como para tener algún olor. Solo un poquito le ponen. Se ponen un poquito de su crema corporal, agregan el aceite de almendra y ya se lo aplican como si fuese cualquier crema. Excelente, pero así dura mucho más todavía. Bueno, estamos viendo cómo se están aplicando en el cabello pues un aceite, ¿verdad? Y que veíamos que hoy estamos buscando siempre tratamientos y esto es una forma natural. Es una manera alternativa. ¿Y cuándo estamos elaborando este aceite? Ya tenemos dos años. Dos años, que perdiste este negocio. Ajá, que entendimos ya. Excelente. ¿Y de dónde surgió la idea? Surgió realmente, siempre había querido como tener algún negocio, algo que me hiciese independientemente económico, vea. Entonces sí, empezamos a buscar qué rubro, a qué rubro dedicarme y lo encontré, me fascinó y a eso estamos dedicados. Actualmente sí nos dedicamos a tener una línea de productos cosméticos naturales y orgánicos que es lo que ahorita la gente está buscando. Una manera alternativa de cuidarse, dejando un poco los químicos, dejando un poco lo procesado, exacto, lo tóxico. Excelente. Y además de esos productos que otros estás elaborando entonces. Tenemos aceite de coco, tenemos aceite de sapoyulo, tenemos bronceadoras. Y el de sapoyulo, que es tan famoso, de las abuelitas, ¿es diferente las propiedades? Sí, son propiedades totalmente diferentes. Por ejemplo, el aceite de almendra yo no lo recomiendo para, si queremos hacer que el pelo crezca, no se lo recomendaría. Le recomendaría de verdad el de sapoyulo. Si quiero, por ejemplo, una reducción de estrías o prevenir el aparecimiento de estrías, no le recomendaría el aceite de sapoyulo. Sino que este. Sino que el de almendra. Entonces sí, tienen propiedades muy diferentes. Totalmente diferentes. Para que esté bien, o sea, para que la piel no se deshidrate, tiene que estar, por supuesto, siempre como flexible. Siempre como flexible, exacto. Y es lo que buscamos con este tipo de aceite. El aceite de almendra, con respecto a las estrías, lo que tiene es que ayuda, previene el aparecimiento de estrías. Por ejemplo, si vamos a preparar nuestros cuerpos para maternidad. O si vamos a hacer un... O el crecimiento. O el crecimiento, incluso el desarrollo, la etapa de la pubertad, que a veces tendemos a ensanchar caderas y se nos estira la piel. Eso lo que hace es prevenir el aparecimiento de estrías. Muy diferente de lo que hace el aceite de coco. El aceite de coco lo que contribuye es a la reducción de la apariencia de estrías. Ay, qué bien. Ya cuando ya las tenemos formadas, entonces queremos como borrarlas un poco. Y a veces el aceite de coco se utiliza incluso para broncearse, pero ¡pum! Un protector solar, porque si no es tremendo. No sé si tendría la misma función este. Tiene la misma función, pero sin embargo, este no tiene... El aceite de coco tiene un protector solar natural, es factor 20. El aceite de almendra no lo tiene. No, y además ni que se lo pongan, porque es peligrosísimo en los rayos del sol. Quiero decirle que mi amiga me ha traído dos aceites para que ustedes se lo puedan... Pues nosotros se los vamos a obsequiar gracias a ellos. Y es importante que conozcamos más de Coco Vela, que es nuestra invitada, y de Marcela, pues nos habló de los beneficios de ese aceite que él está elaborando y muchas otras cosas más, de una forma emprendedora, pues una joven emprendedora y donde, si la gente que le interesa, no lo pueden comprar. Tenemos ahorita, estamos trabajando de manera en línea, entonces pueden contactarnos o por vía de Facebook envían su inbox con los datos donde desean recibirlo y su número de teléfono y nosotros gestionamos el envío en un periodo no más de 24 horas están recibiendo su pedido. Interesante. Bueno, pues ya saben, si quieren su aceite de almendra, cortesía de Milena, tu amiga, y también de nuestra visita del día de hoy, pues lo pueden hacer a través de nuestra fanpage, como Milena, tu amiga, le das like, ahí vas a ver la dinámica y vas a saber más de los productos de Marcela Flores. Muchas gracias, Marcela. Bendiciones, que vengan muchos más productos para el beneficio de nuestra piel. Gracias. Bien, nosotros tenemos hoy jugos y vamos a ver de qué se trata, pero esto después de un corte comercial se nos cambia y desde ya vaya a buscarnos en Facebook, no te da like y participa en la dinámica. Gracias. 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 Gracias.